Va a conectar, ya está aquí, vamos a ver si ahora sí nos podemos escuchar. Listo, escucho. ¿Ya me escucha, hermana? Sí. Mucho. Ay, qué bendición, hermana, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya puede estar aquí con nosotros y que sobre todo que nos escucha, ¿verdad? Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermanas, a todas, estamos muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación aquí a esta página, esperamos ser de bendición. Amén, hermana, muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, para mí es un gusto conocer hermanas nuevas, ¿verdad? Que a lo mejor solamente por esta plataforma hubiéramos podido conocer, pero gracias a Dios que pues aceptó hermana y que pues tuvo la oportunidad de estar con nosotros en esta mañana. Y hermana, compártanos un poquito de usted para que la conozcamos, ¿verdad? Para que sepamos dónde está, cuántos años tienen sirviendo al Señor, un poquito de su ministerio. Ok, hermanas, voy a platicarlo muy rápido. Yo llegué a la, gracias a Dios, al Evangelio de los cuatro años de edad. A la edad de once años recibí mi llamada para servir a Dios de tiempo completo. Yo llegué a la edad de dieciocho años, Dios me dio la oportunidad de irme al Colegio Bautista Bíblico Montebrón, aquí en el barrio de Nuevo León. Graduamos en el dos mil diez. En el dos mil once me casé con mi esposo, el pastor Carlos Ruiz, que ahorita es el pastor de la iglesia Bautista Emanuel, aquí en García Nuevo León. Tenemos apenas cuatro años aquí en la iglesia, este diciembre cumplimos cuatro años apenas de estar en la obra. Y pues Dios ha bendecido bastante la obra, gracias a Dios ahí vamos adelante, añadiendo familias y habiendo salvos, bautizados y haciendo todo, ¿verdad?, para la obra de Dios. Y tengo tres niños, mi niña mayor Nicole tiene ocho años, mi niña Mariana Charlotte tiene seis años y mi pequeño Mateo tiene dos años. Amén, hermana, qué bendición que tengan esa oportunidad de servir al Señor ahí en donde ustedes se encuentran, ¿verdad? Y hermana, platíquenos un poquito de cómo es ahí, ¿verdad? Yo personalmente no conozco Nuevo León, que es un estado que me gustaría mucho un día poder visitar y conocer, pero platíquenos un poquito, ¿verdad?, para las que no hemos tenido la oportunidad, ¿cómo es a lo mejor el clima, la comida que a ustedes les gusta ahí, ¿verdad?, su comida favorita. Platíquenos un poquito. Ok, pues Nuevo León es, tiene diferentes lugares, pero García León está pegado a Saltillo, que es ya Coahuila, entonces nuestro clima de García es algo similar a Saltillo. En las, en el día hace mucho calor, mucho, mucho calor, mucho sol, pero las noches son frescas y ventea mucho. Y cuando hace frío, aquí sí llega a nevar un poquito más que otros lugares de Nuevo León, porque estamos pegados a Saltillo, entonces el clima es algo similar, muy frío, y este, pero en las noches es refrescante cuando es verano. Es un poco desértico, no es muy verde García, pero bueno, para mí es el lugar más hermoso, porque Dios siempre puso un amor en nuestro corazón por García. Es un municipio que está creciendo mucho, mucho, mucho. Este, en pocos años se ha visto, dicen que ahorita ya somos más de 500 mil habitantes, es, es, es bastante, bastante la población acá en García, entonces, es, es mucho trabajo, es mucho, mucho a mí es que vemos nosotros aquí, los vemos con ojos de amor. Y la comida es, Nuevo León es carne asada, es Monterrey, Nuevo León, es carne asada, es su comida típica, y es este, pues de todo aquí se come realmente, pero realmente lo típico es la carne asada. Para cualquier evento, cualquier reunión, queremos hacer una carne asada. La carnita asada, ¿verdad? La famosa carnita asada. Y la verdad, hermana, es que aunque en muchos lugares se come la carne asada, pues, bueno, yo, yo pienso que hay, Nuevo León es un lugar especializado, ¿verdad? Y, este, y han hecho muchísimas combinaciones que, la verdad, son como maestros de la carne asada, ¿verdad? Espero algún día poder probarlo, hermana, y, pues, visitarles también a ustedes ahí en García, ¿verdad? Y, este, si el señor lo permite, más adelante. Y, hermana, ¿cómo están las cosas ahí, este, ahorita por esto de la pandemia? Este, ¿hay muchos casos? ¿Está tranquilo? ¿Cómo está? Bueno, pues, es que estamos aquí en la ciudad, que es Monterrey, Nuevo León, y la verdad es que aquí se aumentó mucho, por causa de que es ciudad. Hay mucha población, mucha gente de otros estados se viene acá a vivir, a trabajar. Entonces, en algunos ranchos de algunas otras partes, como San Luis, Zacatecas, tal vez no se ve mucho porque su población es más baja. O sea, como aquí hay una sobrepoblación es ciudad, sí, aquí se aumentó mucho en Nuevo León el contagio. Y, sobre todo, este, no es que aumentara mucho el contagio, sino que García está muy checado por el gobierno, porque aquí hay este asunto religioso, es un grupo de asuntos religiosos. Entonces, sí tenemos que acatar un poquito las reglas de los gobernantes, no tener culto los domingos, porque podemos tener una gran multa, entonces no queremos eso. Y, pues, mi esposo, estamos haciendo los cultos los sábados, martes y jueves es todo normal, y domingo, pues, solamente se transmite, por causa de que sí estamos muy checados aquí en García, en Nuevo León. Ya ha habido varias cierres de iglesias, y, pues, no queremos que pase eso con la nuestra. Así es, hay que ser prudentes, ¿verdad? Hay que ser sabios, y, bueno, este, no dejar de hacer la obra, porque eso es muy necesario. A ver, sí, ya me oye. Este, no hay que dejar de hacer la obra, porque es algo muy, muy necesario, pero, sin embargo, este, pues, sí, ¿verdad? Tener nuestras precauciones, y, pues, que el Señor nos ayude, y nos dé esa sabiduría. ¿Sí me escuchan, hermanas? Usted no me escucha, dice. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ahí ya me oye, hermana? ¿No me oye? A ver, bueno, ya se nos fue la hermana. Ahorita regresa, hermanas. Bueno, hermanas, es importante, les mencionaba, ¿verdad? Que tengamos nuestras precauciones, pero que, sin embargo, sí sigamos haciendo la obra en lo más que podamos, en muchas maneras, gracias a Dios también por la tecnología, que esta es una de las herramientas que, bueno, se nos está dando la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? De poder hacerlo, y, pues, bueno, esperando en el Señor, que el Señor sea el que dé el fruto. Nosotros no sabemos los planes que el Señor tiene, pero lo que sí sabemos es que Él está con nosotros en esta encomienda que Él nos ha dado, que es compartir el Evangelio y compartir la palabra de Dios. Y animarles, hermanas, a que usted pueda seguir adelante, ¿verdad?, sirviendo al Señor en el área donde usted pueda, que no estemos nada más esperando a estar a lo mejor congregados en la iglesia y hacer el trabajo, sino en el área donde usted está, usted pueda compartir a lo mejor folletos con las personas que pueda, a lo mejor mandar versículos por medio de un mensaje, una llamada, a compartir, ¿verdad?, seguir compartiendo, hermano, porque la verdad es que este mundo es lo que tiene necesidad. Tanta gente que está en depresión, tanta gente que está con ansiedad debido a esta pandemia y, bueno, solamente la palabra de Dios y el Señor, ¿verdad?, es el que puede guardar sus corazones con esa paz que necesitamos. Y, hermanas, bueno, también puede usted compartir las transmisiones. Estamos esperando a que se una de nuevo la hermana, este, puede compartir las transmisiones y, bueno, esperamos en el Señor que sean de bendición para alguien, ¿verdad? Vamos a estar leyendo aquí algunos comentarios, algunos saludos que van entrando de ustedes en lo que, bueno, ya llegó aquí la hermana, vamos a leer mientras, aquí, yo creo, no, no puede entrar. Es que, hermana, este, si me escucha, no puede entrar, a ver. Ah, ok, ya. ¿Lista? Lista, hermana. Yo creo que ya no vamos a poner los micrófonos, a desactivar los micrófonos, porque como que eso está provocando que nos vayamos, ¿verdad? Hermana, nada más voy a leer algunos comentarios que van entrando, hermana, para dejarle su tiempo para la enseñanza. Y, bueno, algunos van a ser de que si se escucha o no se escucha, ¿verdad? Pero aquí ya está la hermana Jenny Garibay, la hermana Basilia Hernández, este, la hermana Elena Zapata Zavala, la hermana, bueno, el hermano Eduardo Ramírez Cuellar, no sé, yo creo que es su esposa, ¿verdad? Es un hermano de su iglesia. Ah, es un hermano de su iglesia. Ah, bueno, vamos a darle dos. Este, la hermana Elena Zapata Zavala, este, la hermana Viri Jiménez, ya, ya está aquí también, la iglesia Betel Bautista, de allá de México, este, la hermana Leticia Cruz, la hermana Leonor Díaz Ayala, este, dice que sí nos escuchamos las dos, qué bueno, hermana, nosotros a veces como que sí, ¿verdad? Este, nos falla aquí. La hermana Esther Matus también, este, dice buen audio ahora, amén, hermana, gracias por, por avisarnos. La hermana Becky de Avilés, dice bendiciones, hermana Diana Martínez, ese es un saludo para usted, hermana. Este, la hermana Andrea Cruz. Andrea Cruz, Ale Princes Soto, este, la hermana Marta Anaya Reyes, ya dice buen día, Dios les bendiga. La hermana, este, Pátiz Castañeda también dice que sí se escucha y manda sus saludos, este, la hermana Leticia Cruz dice, ánimo, es mi pastora. Bueno, sabemos que. Que no le entendió. Y bueno, dice la hermana Andrea Cruz, ánimo, pastora Diana. Bueno, hermana Diana, le, le mandan ahí sus saludos, ¿verdad? Ahora ya tiene aquí a su porra echándole, este, aquí, ánimos, ¿verdad? La hermana Clementina Ramírez dice, buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Gracias, hermana, por, por. Ya no la escuché, hermana, ¿sí me escucha? Sí. Bueno, le voy a dejar su. Ya no escuché su voz. ¿Ya no? Le voy a dejar su tiempo para que nos comparta la enseñanza, hermana. A ver. Si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Si la escucho, hermana, no sé si usted me escucha, pero puede compartir la enseñanza. Nos puede compartir usted la enseñanza. ¿Doy mi lección? Sí. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí. Muy bien. Bueno, hermanas, pues vamos a comenzar con la lección. Hay cosas de internet que nosotras no podemos, este, arreglar, ¿verdad? Entonces, no queremos que vaya el tiempo y pierdan la bendición. Y pues gracias a la hermana Jacqueline Blanco, que es la creadora de esta página. Gracias por la invitación. Gracias a la hermana Raquel, que fue la que me contactó. Y pues vamos a ir a la Biblia, hermanas. Espero ser de bendición a sus vidas. Y si tienen su Biblia en casa, vamos a ir a Isaías 40, 28 al 31. ¿Listas? En Isaías 40, 28 al 31. Hoy en día podemos tener muchas enseñanzas, hermanas, por internet. La verdad es que está lleno el internet, iglesias compartiendo y es bueno. Pero ojalá que nuestros corazones no solamente nos estemos escuchando tanta enseñanza y escuchando y escuchando y escuchando, pero no poner en práctica nuestro corazón. Ojalá que sea, ojalá que sea, nuestros corazones y que Dios haga un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Isaías 40, 28 y vamos a leerlo y dice así. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanas, para que diga nuestra enseñanza. Dios te amo, gracias por que eres bueno, Señor, que nos has dado la bendición del clima que hay en cada lugar donde estamos. Bendícenos, Señor, bendice a cada mujer que está del otro lado del celular, escuchando, usa mis palabras para hacer de ánimo a sus vidas y que solamente sean de reto, Señor, para seguir adelante en tu camino. En el nombre de Cristo, amén. Quiero hablarles, hermanas, en esta mañana mi título de mi enseñanza es Renovando mis fuerzas como las águilas. Esta enseñanza, hermanas, es una de mis favoritas y quiero hablarte un poco del águila, que es un animal hermoso, también peligroso. Gracias. 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 decisión. El ave, hermanas, el águila, cuando llega a sus 40 años de edad, se dice que sus uñas, sus garras, son demasiadas largas y curvas, que ya no le permiten agarrar presas. He visto yo documentales del águila, hermanas, y es sorprendente cómo un águila tiene fuerza para agarrar hasta una cabra en el monte, la lleva y la avienta contra la roca para después matarla y comerla. Tienen fuerza, hermana, el águila. Pero cuando llega a sus 40 años de edad, esas uñas ya no le permiten cazar, porque ya han sido demasiadas largas y curviadas, que ella está en peligro, porque no puede comer. Su pico, hermanas, es demasiado largo y curviado, que ya no le permiten comer a sus presas. Sus alas son muy viejas y pesadas, que le hacen que batalle volar. Y el águila, es el momento, hermanas, en que el águila tiene que tomar una difícil decisión. Tiene dos alternativas, hermanas, el águila. Dejarse morir o enfrentar un proceso de renovación. Y saben, hermanas, muchas veces las águilas toman ese difícil proceso de renovación. No sé si usted ha escuchado esta valla de las águilas en algún documental, pero es sorprendente lo que ellas tienen que pasar, hermanas, en ese proceso de renovación. ¿En qué consiste, hermanas, ese proceso de renovación? Dicen que el águila, hermanas, tiene que volar a lo más alto de la montaña, a lo más alto, para que en ese tiempo de renovación el águila no esté propensa a los animales que quieran comerla, porque en ese proceso ella estará débil, estará desprotegida, no tendrá garras, no tendrá fuerza, no tendrá pico para defenderse, ni alas para volar. Y ella tiene que ir a lo más alto, hermanas. Ella empezará, hermanas, ella sola sabe que tiene que soportar un enorme dolor. Ella sola comenzará a quebrar su pico contra la roca. Ella sola se golpeará tanto ese pico hasta quebrarlo. Y dice un tiempo, el pico, el pico saldrá nuevamente. Y ese pico nuevo será su ayuda para empezarse a quitar sus uñas, sus garras, una por una, hermana. Y nuevamente soportará el dolor. Y dice que ella tendrá que esperar un tiempo en lo que sus uñas nuevas vuelven a salir y vuelven a crecer. ¿Para qué, hermanas? Para que después de tener pico nuevo y garras nuevas, ella comenzará a quitar cada una de sus plumas de sus alas pesadas y viejas, para después esperar otra vez un tiempo y que estas plumas vuelvan a salir. Se dice, hermanas, que este proceso de renovación del águila dura más o menos cinco meses aproximadamente. Cinco meses, hermanas, en la que el águila no puede comer. Cinco meses en la que ella está soportando dolor. Pero ella lo soporta, hermana, porque ella sabe que después de este proceso de renovación, aunque son cinco meses, ella tendrá nuevamente otros treinta años de vida. Porque tendrá nuevas alas, nuevas garras, nuevo pico, y ella comerá de sus presas para vivir. Hermanas, es sorprendente, es sorprendente cómo este proceso de renovación del águila. Pero saben, hermanas, este proceso se aplica espiritualmente a nuestras vidas. Creo, hermanas, que todas aquí presentes, todas, seamos miembras de una iglesia, seamos solteras, seamos casadas, seamos esposas de pastor, misioneras, evangelistas, no sé, hermanas, todas las mujeres aquí presentes, creo que todas en algún momento de nuestra vida, hemos llegado a un cansancio espiritual. Tal vez esas alas están demasiado pesadas, que ya no nos permiten volar. Ya no hay fuerzas, ni ánimo para seguir adelante, ni luchar por un matrimonio, ni luchar por nuestros hijos, ni luchar porque sentimos que todo está mal. Sentimos que ya no hay el águila, ánimo, la fuerza, ya no podemos. A veces solamente lo que queremos es llorar y dejar vencer, ¿verdad?, de nuestras luchas. Tal vez los afanes de, perdón, tal vez los afanes de la vida, las preocupaciones, han hecho que nuestras alas estén muy pesadas. Permíteme, hermanas, voy a tomar agua. Tal vez, hermanas, en tu vida hay mucho afán, hay mucha preocupación que ya no te permiten volar. Ya no queremos comer, hermanas, espiritualmente. Cuando el águila llega a esos 40 años de edad, su pico ya no le permite comer. Y ella empieza a flaquearse. Y, hermanas, a veces en nuestra vida espiritual así estamos. Ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar, no queremos escuchar enseñanza, no queremos escuchar consejo, no queremos escuchar predicación, porque ha llegado a nuestra vida un cansancio espiritual y comienza una anemia espiritual. Pero, ¿saben, hermanas? Número uno, aprendamos a esperar en Jehová. Vamos a leer que dice Isaías 40, 31. Ahí en el pasaje que leímos dice, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanas, este es un versículo de promesa que los que esperan a Jehová. El problema, hermanas, de muchas de nosotros es que no aprendemos a esperar en Jehová. Y nosotras mismas, hermanas, provocamos nuestro desánimo. Tal vez nuestro enfoque, hermanas, está mal dirigido. Tal vez hemos visto demasiado la vida de otras personas. Hemos visto otros hermanos de la iglesia. Hemos visto mal nuestros problemas de la casa, nuestros problemas en el matrimonio, nuestros problemas de enfermedades, nuestros problemas de nuestros hijos, que no tengo esto en la casa, que hemos dejado de ver todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros día a día, hermana. Y usted no me dejará mentir. Aún en este tiempo de pandemia, Dios ha sido fiel. Dios no nos ha dejado. No nos hemos muerto de hambre, hermanas. No ha faltado alimento en nuestra mesa. Yo creo que hasta mucha gente ha comido más en estos tiempos de contigencia. Hermanas, pero muchas veces nuestro enfoque está mal dirigido. Vemos todo lo malo. Vemos todo lo que no tenemos. Vemos todo lo que sufrimos. Somos como víctimas. Pero hemos dejado de ver a Dios. Hemos dejado de aprender a esperar en Jehová. Hemos dejado de ver sus promesas, hermanas, de la Biblia. ¿Sabe, hermanas? Muchas veces nuestra preocupación hace que llegue ese cansancio espiritual. Y mira, hermanas, yo sé que es inevitable preocupar. Yo sé que como mujeres somos preocuponas y nos preocupa nuestra familia, la salud de ellos. Pero, hermanas, como mujeres tenemos que aprender a esperar en Jehová. Que todo lo que llega a nuestra vida, hermanas, es con un propósito. Yo no sé por lo que cada una esté pasando en su vida. Yo no sé si tienen luchas, si tienen pruebas, si ha habido este momento de flaqueza en su vida espiritual. No lo sé, hermana. Pero lo que sí sé, hermana, y confío, es en la palabra de Dios. Y dice allá Romanos 8.28, un versículo que a veces muchas mujeres lo tomamos tan nuestro. Porque en los momentos de debilidad nos ha ayudado a confiar en Dios. Cuando no entendemos nada, cuando no sabemos por qué Dios permite algunas cosas en nuestra vida. Vamos a ese versículo que dice, Hermana, si tú y yo amamos a Dios, debemos de confiar en que Él es nuestro Padre Celestial, hermanas. Debemos de confiar en que Él, como papá, no quiere lo peor para nosotros. Él quiere lo mejor. Y debemos de confiar en que cada cosa que permite nuestra vida es con un propósito, hermanas. Para enseñarnos, para purificarnos, para Él guiarnos, hermanas, a ser mejores personas, a ser mejores cristianas. Porque, ¿qué papá no guía a su hijo, hermanas? Muchas veces tiene que llegar la disciplina. Muchas veces tiene que llegar la reprensión por amor. Pero, hermanas, número uno, aprendamos a esperar en Jehová. Y si tú aprendes, hermana, a esperar en Jehová, tus fuerzas van a ser renovadas. La Biblia que correrás y no te cansarás. ¿Por qué, hermana? Porque es una promesa de Dios. Número dos, Él conoce nuestro andar. Vamos a 23.10, al libro de Job 23.10. Y tienes tu Biblia en casa y dice así, Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Sabes qué, hermanas? Muchas veces creemos que estar en la iglesia y hacer ciertas cosas en la iglesia, estamos bien con Dios. Pero Él dijo, vamos a ir a Marcos 7.6. Si me acompaña, hermanas, vamos a ir a Marcos. Marcos 7.6. Dice Marcos 7.6, respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabes qué es el problema, hermana? Que muchas veces hay hipocresía en nuestro corazón. Estamos en una iglesia. Servimos. Podemos ir a una ruta. Podemos dar clase a los niños. Podemos ser buenas mujeres en la iglesia, ayudando a limpiar la iglesia y haciendo tantas cosas, hermana. Pero, ¿sabes quién conoce nuestro corazón? Dios. A Dios no lo podemos engañar, hermana. Podemos engañar al pastor, a los hermanos de la iglesia, pero a Dios no. Muchas veces, hermanas, en nuestro corazón aún hay rencor, aún hay envidia. Muchas veces hay amargura. Y Dios nos tiene que limpiar, hermana. ¿Por qué? Porque un vaso sucio no se puede usar. Nadie quiere tomar agua o un refresco en un vaso sucio. Todos queremos un vaso limpio. ¿Sabes, hermana? Dios quiere que nosotros seamos vasos limpios, porque así no nos puede usar. Si tú y yo todavía cargamos cosas en nuestro corazón, así Dios no nos puede usar. Dios tiene que limpiarnos y muchas veces es donde empieza un proceso de renovación. Y muchas veces no entendemos por qué Dios permite cosas en nuestra vida, procesos en nuestra vida. Y no entendemos y le decimos por qué, hermana. Dios te está purificando, porque Dios conoce tu camino. Dios sabe tu corazón. Dios sabe si estás mal, si hay todavía algo que te estorba ahí. Y por amor, hermana, a ti, porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere bendecirte, hermana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos purificados, llega más bendición. Llega más. Lo voy a experimentar yo, hermana. Y sabes, hermana, es por ese amor que Dios te tiene que Dios empieza un proceso de renovación para quitarnos todo eso que aún traemos que nos estorba, eso que no nos impide avanzar. Pero muchas de nosotras, hermanas, conocemos ya de Dios varios años atrás. No sé tú, hermana, pero yo tengo 28 años en el camino de Dios. Por la gracia de Dios, llegué a los cuatro años de edad a mi iglesia local, la iglesia bautista La Fama, aquí en Santa Catarina, Nuevo León. Y, hermana, muchas de ustedes tienen muchos años de conocer a Dios, pero son las mismas que llegaron hace años atrás. No quieren cambiar su carácter. No queremos a veces cambiar nuestra manera de vestir. A veces no queremos, hermana, cambiar nuestro yo. Pensamos nada más, yo soy así. Si me quieren, así. Me tienen que aceptar. Es que yo soy así. La gente me tiene que conocer. Hermana, eso no es de Dios. Eso no es un hijo de Dios. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Algunas de nosotros, hermanas, tenemos el mismo carácter, la misma manera de hablar, la misma manera de pensar, de juzgar, de criticar, como hace años atrás, hermana. A veces somos peores que la gente del mundo. Gente inconversa. Gente que sigue otra doctrina falsa, hermanas. Y se lo digo porque conozco gente, hermana. Gente que cree en imágenes, en ídolos, que no tienen la verdad, pero son mejores seres humanos que nosotros. Son gente, hermana, que muchas veces se cae a la boca para juzgar. Ellos no critican. Ellos ayudan al prójimo. Hermanas, muchas veces nosotras, las que conocemos de Dios, traemos tantas cosas arrastrando, hermanas. Somos prontas para juzgar, para criticar, para hablar. Y nos falta el amor de Dios en nuestra vida. Muchas veces, hermanas, nuestras alas, como el águila, están pesadas y no podemos ya seguir adelante. No podemos volar por nuestros pecados, por nuestro orgullo y amargura que traemos arrastrando desde el tiempo atrás. Hermana, si tú eres hija de Dios, si tú estás bien segura que eres hija de Dios, es momento que tú cambies, que tú y yo cambiemos. No podemos ser las mismas. Mira, hermana, todas cometemos errores. Todas. Yo he cometido errores como mamá. He cometido errores como esposa. Y como esposa de pastor los he cometido también. He cometido errores como miembra de iglesia. He cometido errores como hermana en Cristo. Muchas veces, intencionalmente, y muchas veces son errores que no quieres, pero sin intención lo haces. Pero eso no es lo malo, hermana, porque todos somos imperfectos. Eso no es lo malo, equivocarte. Lo malo es querer seguir en el error y no cambiar. Saber que tú eres una persona que lastimas, que hieres con palabras, y no querer cambiar. Hermanas, debemos de orar que cada día Dios nos cambie, que nos dé palabras dulces. Es mi orar que Dios me dé palabras dulces para mis niños, para mi esposo, para mis hermanas de la iglesia. Que a mí me dé palabras de ánimo para ellas. Pero muchas veces, hermanas, queremos querernos tal y como somos. Y mira, hermana, ¿sabes qué? Si tú eres hija de Dios, tarde o temprano vas a entrar a ese proceso de renovación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él, como papá y como papá que nos ama, llegará a la disciplina. Número tres, nos ama. Vamos a ir a Hebreos 12.6. Si puedes ir a tu Biblia, hermana, en Hebreos 12.6. Gracias a todas las hermanas de mi iglesia. Escuché los comentarios. Si hay varias hermanas de mi iglesia aquí, en verdad, gracias. Les agradezco mucho por su apoyo y que escuchen de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 12.6? Porque al que ama disciplina y a solo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿A quien el padre no disciplina? Hermana, si tú eres hijo de Dios, tarde que temprano llegará la disciplina a tu vida. ¿Por qué? Porque es parte del amor de Dios. Dios quiere purificarte y que salgas como oro, como dice en Job. ¿Sabe, hermana? Cuando Dios permite la prueba en nuestras vidas, Él permite ese proceso de purificación para moldearnos, para hacernos brillar como el oro. Y es ahí, hermana, cuando empezamos a estar en una balanza. Cuando yo he estado en esos procesos, hermana, porque yo también lo sé, momentos difíciles. En los años cuando nació mi hija, una depresión postparto, pero una depresión que nunca había vivido. Había realmente un descontrol hormonal en mí. Pero fue ahí, hermana, donde yo me empecé como en una balanza. Y yo decía, he hecho mal esto, como mamá, como esposa, en la iglesia. Necesito quitar esto de mí. Y, hermana, cuando tú estás en una prueba, en un proceso, comienzas a evaluarte. Es ahí donde comienzas a ver tus errores. Y, hermana, muchas veces Dios permite ese proceso porque nos ama. Porque Dios quite que Dios quita eso que nos estorba para después bendecirnos más. Porque qué papá, hermana, no da un premio a su hijo después de que él es obediente. No siempre lo hacemos, pero en algunas ocasiones hay recompensa. Es igual con nosotros de parte de Dios. Pero algo que nos puede ayudar, hermana, si tú estás pasando y si no lo estás pasando, hermana, déjame decirte que en algún momento de tu vida va a llegar ese momento. Dice la Biblia que el día malo llegará y debes de estar preparada, hermana. O si estamos en ese proceso de renovación, hermana, ¿sabes qué es lo que debemos de hacer? Como el águila, hermana. Subir a lo más alto. Hermana, sube. No huyas de la iglesia. Escuchar. La explicación, escuchar. Enseñar a tu hermana en lo que tú debes de estar en lo más alto para que empiece tu proceso de renovación. El águila, él enfrenta, hermana, ese proceso de renovación, pero no se queda abajo. Él sabe que a las bestias lo pueden comer. Él enfrenta el proceso de renovación, pero él va a lo más alto, hermana. El águila se sube a lo más alto para estar protegida. Hermana, cuando tú sientas que tu vida se está cayendo en pedazos, cuando tú sientas que no hayas la salida, no hay respuesta, todo es llanto, es dolor, hermana, no dejes de caminar con Dios. Es el momento donde tú más debes de buscar de Dios, a irte a lo más alto. Pero ¿sabes cuál es el problema de muchas hermanas? De muchas hermanas que en vez de buscar más de Dios, se alejan de Dios. Hermana, estás más expuesta a Satanás. ¿Y sabes qué? Cuando estamos expuestas a Satanás no está tan cerca de nosotros, hermanas. Satanás puede tomarnos y hacer de nuestra vida tantas cosas, hermano. ¿Y sabes qué? Que no solamente nosotros pagaremos las consecuencias. Amén, hermano, nuestras familias, los que están alrededor de nosotros, pagarán esas consecuencias. Tal vez, hermana, en la prueba y en ese proceso de renovación vendrán temores, vendrán desánimos, faltarán las fuerzas para salir adelante, no quedarás ver a nadie, quedarás a lo mejor meterte en tu casa, en tu cama y estar ahí solamente llorando. Pero es tu decisión, hermana, y la mía, cuando pasemos por ese proceso, dejarnos morir o aceptar el proceso de renovación de parte de Dios como el águila. Pero, ¿para qué, hermana? Para que después de ese proceso te muevas fuerzas. es sorprendente, hermana, y tal maravilla que el águila en nuestra vida acepta el dolor, acepta ella misma pero después ella tendrá otros 30 años de vida. Y, hermana, muchas veces nosotras vamos a tener que ser valientes y entrarle a ese proceso de renovación. Nada más tú y yo sabemos lo que Dios quiere enseñarnos. Muchas veces queremos buscar culpables de nuestras vidas, de nuestras situaciones, pero nada más tú y yo sabemos lo que Dios está tratando con nosotros. Cuando Dios trató conmigo, hermana, yo sabía que Dios estaba quitando cosas de mí que me estorbaban y que yo no podía ser así porque no, Dios no me iba a usar así. Yo tenía que aprender a olvidar, a perdonar, a sanar mis heridas y no cargar nada para seguir adelante, hermanas. Quitar mi orgullo, quitar mi manera de pensar, pensar más a la manera de Dios, quitar mis pensamientos que no debía de tener. Y hermana, cuando tú estás, si tú estás en ese proceso, cada una de ustedes sabe por lo que está viviendo, Dios te va a enseñar qué quiere quitar de tu vida, qué te está estorbando para servir a Dios, porque no podemos servir a Dios a nuestra manera, con nuestro carácter, como somos. así nos llega la bendición de Dios. Personas, hay bendición y en mi vida no, porque pasan los años y veo que no hay cambio en mi matrimonio. Hermana, tal vez haya y debes de prepararte, hermana, para cuando Dios te meta ese proceso de renovación, estar lista. Y recuerda, hermana, subir a lo más alto y luchar. No te dejes morir, hermana, sino entra a ese proceso de renovación y renueva tus fuerzas como las andras. es una promesa de Dios, hermano, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y nos cansarán. No sé tú, hermana, pero yo estoy confiada en mi Dios. Yo sé que el venga lo que venga, Dios es bueno y Dios no se equivoca y muchas veces solamente es soportar. Cuando yo tenía mis momentos difíciles, yo me acuerdo que en las madrugadas hablaba con mi esposo y le decía que no entendía por qué pasaba eso en mi vida. Y él me decía dos frases que para mí se quedaron muy marcadas en mi corazón. Y él me decía, Diana, nunca olvides que la tormenta no dura para siempre. Tarde que temprano sale el sol. Ni una noche dura para siempre. Tarde que temprano será del día. y es cierto, hermana, no todo dura. La tempestad va a pasar, las pruebas van a pasar y llegará la calma, llegará la paz de Dios. Solamente, hermanas, es un proceso de renovación que estamos pasando como las águilas. Vamos ahora, hermana, y espero ser de bendición a tu vida. Dios, gracias por tus palabras, Señor. Gracias por tus promesas que dejas en la Biblia, que dejas en la Biblia. a seguir adelante. Gracias porque aún en animales que tú creaste, podemos aprender tantas cosas, Señor. Y son retos a nuestra vida, a nuestra vida espiritual para seguir adelante. Si hay alguna hermana aquí presente que esté pasando por ese proceso de renovación, dale la fuerza, Señor. Hazle sentir tu amor, hazle sentir que no estás sola y que día a día tú le acompañas en esas dificultades. Gracias por tu amor para con nosotros cada día. En el nombre de Cristo. Amén. No sé si esté por ahí la hermana. Amén, hermana. Sí, aquí estoy. Gracias, hermana, de verdad que... Hermana, no le escucho. Voy a salirme otra vez y si quiere me meto como lo hice. Está bien, hermana. Sí. Bueno, hermanas, la verdad es que hemos sido tan bendecidas con esta enseñanza, espero que ustedes me estén escuchando. Hemos sido muy, muy retadas. La verdad es que todas, todas tenemos que pasar por ese... esa renovación, ¿verdad?, en nuestras vidas. necesitamos venir ante el Señor y de verdad, hermanas, que todas, todas pasamos por ese momento, todas absolutamente. Si tú estás pasando por este momento, ¿verdad?, así en tu vida, cree que es normal, ¿verdad?, es necesario sobre todo para que podamos comenzar de nuevo, ¿verdad?, a tomar nuestras fuerzas del Señor, que no dependamos de quiénes somos ni de lo capaces que somos, ¿verdad?, sino de lo que el Señor está dispuesto a hacer en nuestras vidas y, hermanas, de verdad que es necesario, es necesario este tiempo. Y, bueno, a mí en lo personal, cuando, cuando estoy pasando por esto, espero que les sea de bendición a alguien, ¿verdad?, yo me meto en ayuno y en oración porque yo sé que yo no voy a poder y solamente estas fuerzas pueden venir del Señor y dedicarme, ¿verdad?, en corazón, ¿verdad?, con el corazón, con la mente, a pasar esa prueba por el, pues, de la mano del Señor, ¿verdad?, que el Señor sea quien vaya dirigiendo mis pasos, que vaya dirigiendo mi camino y que, pues, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, reconozcanlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces pensamos que la voluntad de Dios es cierta cosa, cuando el Señor nos dice que no, que esa no era, pues nos ponemos tristes, ¿verdad?, a veces caemos en depresión, a veces estamos llorando todo el tiempo, pero, ¿sabes, hermana?, que el Señor aún así sigue teniendo ese plan, ese propósito para nuestra vida y hay que confiar en Él, ¿verdad?, venir a Él y aprovechar esos momentos incluso para que sean donde más aprendamos de la vida cristiana, a caminar con Dios, pero de verdad, y a ver grandes maravillas, hermana, la verdad es que solamente el Señor es el hacedor de maravillas y si caminamos lejos de Él, nunca vamos a poder ver la gracia de Dios en nuestra vida, pero cuando nosotros nos agarramos de tal manera en Él y renovamos nuestras fuerzas en Él, hermana, créeme que el Señor nos va a bendecir de una manera muy, muy especial. Voy a leer aquí algunos comentarios, hermanas, de las que están dejando aquí, ¿verdad?, sus saludos, sus peticiones, y bueno, la hermana, dice María Lemus, bendiciones, hermana Kelly, y la hermana Perla Núñez de Barrios, dice amén, Leticia Sánchez, dice así es, hermana, la hermana María Lemus, amén, este, y Kelly Medrano, dice hermana María, bendiciones, la hermana Leti Cruz, dice amén, ale Princes Soto, este, amén, Leticia Cruz, dice gracias por la enseñanza, gracias hermanas, Dios les bendiga, y bueno, vamos a añadir aquí a nuestra hermana Diana para despedirnos ya también de ella. Espero hermanas que no se oiga tanto ruido, de verdad, hay mucho ruido aquí, pero, este, espero que se escuche bien. Hermana, ¿ya me escucha? ¿Sí me oye? Sí hermana, ya, ay disculpe, no sé qué pase, la verdad, no sé si había pasado antes, o es mi celular, pero espero que la enseñanza se haya escuchado completa. Sí, la enseñanza se escuchó perfecto, hermana, de verdad, de tremenda, tremenda bendición, y este, y bueno hermana, hermana, no sé si quiere compartirnos algunas, o tiene algunas peticiones que pueda compartirnos, ¿verdad? Para poder estar orando por ustedes. Ok, sí hermana, pues, nuestra iglesia es una iglesia que apenas comienza, y estamos pagando nuestro terreno de la iglesia, y pues es nuestra mayor petición, ahorita, el poder pagar esta casa, y seguir construyendo el templo, que iglesias, familias se sigan añadiendo a la obra de Dios, y también tenemos una petición que nuestra camioneta de la iglesia, la computadora falló, y mi esposo la ha estado buscando aquí con tantos personas, aún en Estados Unidos, ocupamos la camioneta para recoger gente, y seguir haciendo rutas, porque la obra de Dios tiene que seguir, y pues, es una petición que hay, estamos orando, ya queremos que esa camioneta esté lista, y pues, aquí les pido que oren por las hermanas de mi iglesia, que Dios les dé la fuerza a cada una para seguir adelante. Amén, hermana, vamos a estar orando por estas peticiones, hermanas, si usted tiene algún diario de oración, anote las peticiones de las hermanas que nos acompañan, un día nosotros también vamos a necesitar de las oraciones de los demás, y necesitamos aprender a desarrollar este hábito de oración, ¿verdad? Y hermana, pues vamos a estar orando por sus peticiones, hermana, ellas piden, bueno, la hermana Diana pide por el terreno que el Señor les provea para terminar de pagarlo, y para la construcción, también pide por familias nuevas que se añadan a la iglesia, y que el Señor permita que su iglesia crezca, y también por la camioneta, ¿verdad? que ellos necesitan para la ruta. Hermana, pues primero Dios, el Señor les va a proveer de todas sus necesidades, y les va a suplir, ¿verdad? para seguir haciendo la obra del Señor. Y hermana, no sé si quiere añadir algo, enviar algún saludo. Pues solamente agradecer a las hermanas de mi iglesia, escuché los nombres, y sé que varias estaban ahí, apoyándome, y gracias por acompañarme, y aún también las otras hermanas, gracias por sus ánimos siempre y sus oraciones, gracias a Dios por conocerle a usted, hermana, y pues, estamos para servir en lo que podamos, y si ocupan, ahí estamos. Amén, hermana, muchas gracias, y gracias por su disposición, hermana, que el Señor le bendiga grandemente, de verdad, para nosotros fue un privilegio tenerle con nosotros, y esperemos que en otra ocasión, más adelante, el Señor también nos permita tenerle de regreso. Amén, sí. Gracias. hermana, este, gracias por, por este, habernos acompañado en esta mañana, este, les dejamos para que ustedes sigan disfrutando de su día, sigan viendo la mano de Dios en su día, y haciendo las actividades que tienen que hacer, recuerde caminar con Dios, hermana, que es lo principal, ¿verdad? lo principal en, en la vida de, de cada persona, este, a veces, pues tenemos muchas actividades, las actividades no se van a acabar, hasta que tengan que acabarse, ¿verdad? Pero, este, el caminar con Dios, hermanas, es lo primordial. Bueno, hermana Diana, me despido, le mando un gran abrazo, hasta García Nuevo León, que el Señor me la bendiga, y muchas gracias, hermana, por habernos acompañado en esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanas. Ya no oí mucho, hermanas, pero Dios les bendiga. Gracias.